Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Zack, vamos a darle cañita, creo que es el último personaje así tan que AP que nos queda por ver de todos los que hice la última sesión el otro día, que ya sabéis que la semana pasada estuve subiendo un montón de junglers de estos de AP Sejuani, Nautilu, yo sé, qué sé, qué sé Bueno, nos quedaría ver a Chogat, pero Chogat tampoco es que sea un jungler Jungler, jungler, ya sabéis lo que me refiero Entonces, bueno, pero sí, hemos estado, como ya sabéis, jugando este tipo de junglers con mucho CC Y a Mumu también, lo vimos, lo vimos muchos, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de quiénes eran los mejores y todo el rollo Toca a Zack un poquito, más que nada, por, bueno, básicamente, por qué le podemos meter ahí, por qué es AP y por qué es tanque Pero no le podemos meter, como ya lo dije en los anteriores vídeos, en temas de CC, porque no tiene tanto CC como los demás Tiene que tirar el ulti para que tenga realmente mucho CC y tampoco es tanto, ¿me entendéis? El que tiene Entonces, pero bueno, es una opción muy viable, muy bueno el personaje, eso sí, a mí me encanta Y me ha gustado muchísimo este campeón Y creo que lo han buffado un poquito el tema de la pasiva, ¿verdad? Así que vamos al tema de la pasiva de no morir Que se junta antes o no sé qué mierda ahora los cachos Entonces vamos a probarlo, la verdad es que me apetece probarlo A ver qué tal está Están pulseando mucho Ya, vamos a empezar Así que voy a intentar gankear Ya, vamos a empezar ¿Por qué no? Tenía que haberle tirado el exhaust a lo mejor a la otra, ¿no? A Kaylin para matarla, digo Vale, Kaylin va a volver Y yo voy a gankearla Otra vez Bueno, hemos gankeado nada más empezar la partida porque era bastante viable Estaban pulseando mucho y es Zack con la de gankear bien Así que venga Bueno, nos vamos a hacer el ítem de jungla de AP Con Zack casi siempre me hago este El de AP A ver, nos podemos hacer mole de teniza, por supuesto Pero es que no sé, el de AP es tan bueno Que lo prefiero, sinceramente A ver este tío El Graves Creo que va a mi jungla O va a mi jungla o voy a intentar matar A esto Si va a mi jungla, pues bueno Está yendo porque he gankeado yo el bot Pero él no tiene su blue, si os dais cuenta Ha venido a gankear también Ahí está Vamos a esperar un poquito ¿En serio? ¿En serio? ¿Han he teado? Buah, chaval Me revienta Mira, tengo flash ¡Ay, Dios mío! Riven Pero ve el Koth Por Dios Nadie lo ve Es curioso porque Sí, la S, claro Te lo he dejado ahí, cabrón Que hace media hora que tenías que haber venido Es curioso porque He tirado el Smythe al Red Pero no lo ha entrado Y lo ha fallado, eh El Graves Pero no sé Ha sido un poco raro Se va a montar Que putada Se va a montar Qué putada, tío Es que se monta muy rápido, tío Es una chetada ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira la Riven, tú Estas son las Riven que a mí me gustan Si pilla la kill Me voy de la partida, ¿sabes? Qué imbécil eres Qué imbécil eres, campeón Eres más tonto que mis cojones al viento Qué imbéciles Cuando os digo que las Riven son así Es que lo digo por algo, eh No lo digo porque la odien y nada Es que todas las Riven son así de gilipollas O sea, no entiendo por qué ¿Vale? No todas Todas, todas Pero la gran mayoría son así de subnormales No tiene sentido, tío Que sean tan imbéciles Que estén todo el rato pingueando Que se cabren porque pierdan un trade O sea, es que son retrasados mentales Los pobrecitos O sea, no tienen No tienen otra cosa Nos ha ganado el Kled Pues ya está Pues nos ha ganado ¿Y qué pasa? ¿Se ha terminado el mundo o qué? Qué retrasadito es que son los pobrecitos De verdad Tienen algún... No sé, Riven tiene algún algo Que atrae a todos los tontos, ¿sabes? Todos los tontos del mundo mundial Riven los tiene ahí Y los atrae O sea, es un campeón que tiene como una especie de... De no sé, tío De aroma, ¿sabes? Que el típico tontito Que juega el LoL Dice Uh, tu campeona es Riven, amigo No sé si voy a llegar He puesto la W Solo para hacerle más daño A ese tío Debería haber puesto la E Evidentemente Pero he puesto el punto en la W Ya que hemos subido de nivel Solo para hacerle más daño, gente Venga Me da igual Con Zac me la pelo Si fuésemos a llevar otro Pues mira Bueno, gente Subimos ahora, ¿vale? Aquí De nivel Igual le gastamos un canqueito abajo Lo que pasa es que no tengo mucho rango en la E Porque me he subido un punto en la W Para matar a Zac No tengo pasiva Vivear no sería muy... Muy... ¡Ojo, eh! Que igual viene Grey's Pro de atrás Muy chiquita Una buena mi Fortun Uh, que buena Good job Sombre madre esto, tío Drux Las buenas drogas Ahora está bien Vámonos Un saludo desde aquí A todas las Rivens Mine Que hay por ahí viendo el vídeo Os quiero ¿Vale? Que no penséis No es para vosotros Esto es solamente para todos los demás ¿Vale? Los que veis este vídeo no ¿Vale? A vosotros os quiero mucho Aunque seáis main, Riven Pero Hacedme caso Cambiar de main Y seguro que estáis pensando Rebe, tienes razón Me voy a cambiar de main Voy a ir Voy a empezar a jugar a... No, no, no No Cogete algo normal y corriente Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo que soy un mal fight Son gente buena Son buena gente Pero tío, no No te metas en esa secta De los Rivens Hazme caso Que te van a crecer Te va a crecer ¿Sabes? O sea Cuando eres main, Rivens Estás mal Con tu vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás mal Hazme caso Te enfadajo con tu esposa En plan Se estás desayunando Se te caen los cereales Del cuenco Y me cago en el putafuco Cereales Repo Ese tipo de cosas Eso hay que evitarlo Crédeme Y es por culpa del campeón Coño, el caño ¿Veis? Las main, Rivens Hacen esto Que estáis viendo ahora No nos ayudan No hacen nada Están ahí insultando Simplemente valen para eso Se creen que el juego Es uno contra cinco ¿Sabes? Ellos solo juegan Contra ellos mismos Ya está Su único rival Es su sombra No os hagáis main, Rivens Bueno, a ver Estoy pensando Vamos a hacernos una capita de juego No os hagáis main, Rivens Porque las main, Rivens Se creen buenas En realidad no lo son Mira Eso es lo que pasa Si eres main, Rivens Que no me has ayudado a mí A matarlos a ellos Y ahora mueres tú Como una perraca Ay, Dios mío Sabes que es lo peor De ser main, Rivens Que seguramente estén pensando Voy 0-3 Pero es culpa del jungler Claro que sí Campeón Bueno, nosotros nos vamos a hacer La capa de fuego Y no voy a gankear más a Rivens ¿Vale? Porque, a ver Una batalla normal No necesito ganar Entonces arranque ya No necesito ganar Para Para Ganar esto Mira, mira, mira Uy, la main, Rivens Que viene a robarme el buco Uy, uy, uy Pobrecita Mi main, Rivens Está enfadada Y me quiero robar la cumpla Que digo que no necesito ganar ¿Me entendéis? Si ganamos bien Si no, nada Suelo un pojón No la voy a gankear más Es algo que tengo claro Porque está troleando Está en modo Rivens Modo retrasado mental Como todos los Rivens Tío No quiero generalizar Pero es que Gente, ¿qué queréis que os diga? Todos los que me encuentro son así Lo digo en serio, eh Todos los que me encuentro son así No sé Es que no sé Que tiene Riven Que te enferma la puta mente Y te vuelves Un orpal profundo Buena No te lo vamos a meter ahí Porque realmente Me queda feliz bien Lo mata Escapa Bueno Lo matáis Lo mata Voy a ir para allá A ver si le voy a dar un golpe Y voy a decir a Riven Que le he hecho caes Ya no me ha faltado ya He llegado a la conclusión De que Riven Es un personaje Que como Casi siempre gana los duelos Por ese daño que tiene Y da igual que pierdas Por así decir Entre comillas El early O el mid Que llega un momento En el que con un ítem O dos Te revienta Pues la gente Igual que le pasa a Yasuo Igual que le pasa a Zed Pues la gente Se acostumbra a pensar Que siempre va a ganar Y en el momento en el que pierdes Se empada Claro que no quiero decir Y te vuelve pues un poquito Gilicollas El tema de minear Riven No todo el mundo es así Insisto Pero la gran mayoría Que me encuentro son así Por desgracia Es el puto Graves Es el Graves De los cojones Ese si no te revienta Es raro Es que me de muchísimo Además A close combat No me haría Fertar más Matadlos Que me llevo una asistencia No me llevo una asistencia Lamentadlo Si fuese Jarvan Me hubiese llevado una asistencia Uh 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 Qué buena Vamos Oh Si te querías ir por aquí Igual se salvaba Bueno le ha hecho mucho daño Zed Vamos a hacernos La capicha De fuego Capicha De fogueirino A ver Vamos por aquí Cómo mete Zag Es increíble Es un personaje Que te haces el item De jungla de AP Y luego te haces full tanque Y ya está Revientas a todo el mundo Es Es una pasada El Graves iba con el Smite rojo Tío Nos ha reventado Literal No solo por ir con el Smite rojo Sino que A ver Eso le ayuda Evidentemente Quiero decir que Tiene muchísimo daño Ese campeón Pero es que encima Iba con el Smite rojo Fíjate Le sacaba nivel No, no le sacaba nivel Debemos nueve los dos Pero quiero decir Él tiene el guerrero Y dos espadas Yo tengo un montón de ítems aquí Y un montón de kills y tal Pero que no No se notaba la diferencia ¿Sabes? De que uno esté Muy fedeado Y el otro Charquete la boca A mí el brazo Se está marcando un partido Te flipas No sé yo Estoy arriesgando mucho Vale Bueno, la Miss Fortune Va hinchadísima Como yo Te digo que estaba arriesgando mucho Porque no llevaba pasiva Básicamente No Me han puesto guard Huye Tu equipo ha destruido Una torreta Coge eso Coge eso Dios Hijo de puta Qué mala suerte Tío Han venido minions Se ha empezado a rebotar Por todos lados Es que ha sido mala suerte Tío Porque ha rebotado Entre todos los minions Y me ha metido Ignite ¿Por qué? Joder Cómo me mete Tío Vale Vamos a pillar esto No voy a pillar esta mierda La verdad No está mal Pero Yo me voy a por el resto espiritual Corriendo Ahora con la capita de fuego Ya Tengo el resto espiritual Ya así Vale Mira esa cosada ahí Soy yo Mira Es que se queda un charco de agua Borrindongo Molaría que te pudieses asomar Tirarle piedras Lavarte la cara o algo ¿Sabes? Con el charquete de zack Como está muerto ¿Sí o qué? Bueno Supongo que arriba Va a borrón estos red La pobrecilla se resigna Y vamos Uy Vamos a por Caitlyn Mira, mira, mira La Riven Madre mía Es lamentable este chaval Pobrecito Tiene una enfermedad mental Os lo digo yo Que se llama Mine Riven Esa es la enfermedad mental Que tiene Pues ha ido Y ahora te voy a quitar El far Riven A ver qué te parece Qué raro Que no esté pingueando ya Uy, mira, se está pingueando Anda Riven Mira Uy, ha flaseado Para coger eso Pobrecita Qué te está pasando Riven, tía Es que no aguantas Que los demás jueguen tu partida Solo puedes jugar tú Yo, a ver, en serio Decidme que no da vergüenza No da vergüenza Jugar así Y ser así Pues así son casi todas las Riven Lo digo en serio O sea, no entiendo O sea, es algo genético Venga Vamos a pusear A ver si podemos ganar ya Reportaremos a la Riven Por subnormal Simplemente por eso No porque esté jugando a Riven Sino porque se ha comportado Como un subnormal Ups, mierda No Sí Estoy vivo Estoy vivo Adiós, Killing Uy, eh, eh Qué bien, eh Uy, mira Qué suerte Fíjate, hay un pescadito por aquí Fresquito Parece que hay otro pescaete Cómo miro, eh Sin mirar Sin mirar Sin mirar Miro, mamá Sin manos Vámonos Este salto te lo dedico, Riven A ver Rostro espiritual ¿Qué más podemos pillar? Esta potita Que tiene El stun de Brand Me jode bastante Madre mía Es que les estamos dando Pero bien, eh A ver La bootlane La hemos La hemos reventado Nada más empezar Con ese gang Gente Las hemos reventado Y a partir de ahí Ya no han levantado cabezas Los pobres Está Está muy bien Zag, eh Gente Está muy, muy bien Uh, a la caza A la caza Uh Nada Vamos a ser inhibidor Le voy a hacer la hit Al inhibidor Vamos Vamos ¡Ay, Dios mío! No, le ha hecho un minion R, ven Eres buenísima Eres buenísima ¿Cómo eres tan buena? ¿Dónde está? El pequeño ¡Eh! Pequeñín ¿Qué tengo aquí? Uy, se va a convertir ahora ¿Cómo mete, tío? Es que mete un huevo ¡Ey! No me esperaba este hombre Bueno Cuidado que esto rebota mucho Rebota, rebota ¡Hostia, Feres! ¡Qué pedazo de gancho, colega! Ahí, por vosotros ¡Para vosotros, jugadores! Como este de Playstation Bueno, está bien Me cago en la puta Está guapísimo este personaje La verdad Siempre lo ha estado, ¿eh? Siempre ha molado muchísimo Lo que pasa es que Creo que le han buffado Le han buffado Dos o tres parches seguidos No seguidos Pero sí En un corto intermedio de tiempo ¿Sabes? Le han caído un par de bujos Uno creo que era Que podía coger mejor Las merdas estas Y le daban más vida Algo así La W creo que era Y otro lo de la pasiva Que se junta ¿Qué hacemos? ¿Me tiro o no me tiro? Es que no sé, tío Cuando vuelva Ahora Luego cuando vuelva Le da bien Casi me da, brazo ¡Madre mía! ¡A la mosquita! Madrecita De mi vida y mi corazón Cómo les cae en la boquita ¿Eh? El Zack Uy, el Brand Let's go Invencible La promo En fin También les voy a decir Que esta gente No estaba jugando muy allá Hombre, se nota Supongo que eso que lo diga Que lindinho Que lindinho Pero ahí no vale Si te quedas ahí todo el rato Como me persiguen, ¿eh? Me tienen ganas Vámonos Espérate que va el Zack Para allá Hostia, me lo he hecho al revés He tirado la E Vete a saber dónde ¡No! ¿Por qué? Gente, salvarme Anda que voy a ir Para el otro lado ¡Yo quiero matar a este tío! ¡No! No lo puedo creer Me podría haber ido para acá y salvarme Pero he preferido matar a Brand Pero no lo he matado Bueno, ya vamos a dejarnos de cachondeo Porque vaya partizo A ver ¿Qué podríamos pillar ahora, gente? Pues veréis Veréis, veréis Cosas que nos van de puta madre A ver, Solari no Contra este equipo no Nos iría mejor Incluso el Ángel Guardián Para tener un montón de... Claro que sí, tío Y así nos tienen que matar 15 veces Venga A el Ángel Guardián Que nos tengan que matar Una vez, otra vez La pasiva Y así vamos Joder La que les ha caído Deberíamos acabar ya, ¿eh? Vamos a alargar algo Que no tiene sentido alargar Quiero decir No soy tan flojera No soy tan flojera Como pareja Vamos a ver Me ha estuneado en el aire Y le he dado igualmente Por Dios Que alguien vaya por ese tío Uy, Riven Va a morir No, me voy a acercar Que es Riven Me parto la polla Es que he visto que es Riven He dicho me acerco, tío Tío, coño Mejor me acerco Venga Que lo pillo Que hijoputa Eh, que has querido hacernos Que te he pillado Que has querido hacernos Y muere 10-20 Nos ha querido hacer ahí Las 3-14 Pero no nos lo ha salido Papito, Zac Tenía wards Puedo doblar Pero nunca me romper Dios mío de mi vida Que alien, hija Para un rato ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Quita la linterna, hijo puta! ¡Pero por qué la quita ¡La linterna! ¡Pero serás perro! Va a quitar la linterna El guarro Ahora que la iba a coger Me cago en la puta Que parido Venga, vamos a intentar acabar Tío No entiendo por qué Mi equipo no quiere Pusear y acabar Podríamos comprarnos Ahora que la linterna Y también estaría bien Estaría muy bien Bueno, 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 bueno Se está poniendo esto interesante Che, que igual vuelven a la partida y todo Eh, se han hecho Joder, joder Joder, joder Joder, joder No quiero, ¿no, cabrón? Ah, no le he dado Se ha tirado Jowmus, era perra Bueno, pues nada Bueno, pues nada Tengo que ir No, ese es tú No Dios No tengo pasiva Tenía que tirar todo Para irme Joder, pues sí que se está yendo En las manos Tienes razón Deberíamos de terminar Correcto Estaría bien Lo de acabar Bueno, venga Venga, voy para allá Que buena era Con tu ult y el botón derecho Has reventado Es que es eso, ¿sabes? Y eso es lo que se creen Que son buenas Por eso, precisamente Casi Debíamos de terminar Voy a por el mid Espérate Debe de dar Uy Me he tirado Donde ha hecho el ulti Digo que le mato Venga, GG Ya Estábamos jugando demasiado Ya con el resultado Ya toca ganar Va Tu equipo ha destruido Un inhibidor Gente, no tenemos minions Me cago la puta Joder, ¿cómo se cura esto? No tenemos la leche que paria me ha estrellado será cabrón venga va vamos a acabar ya una puñetera vez bueno por lo menos madre mía 28-70 gente pero como les hemos dado tal palito 32 kills la MF what llevo 22 asistencias eh no vale no ha pasado pues nada amigo hasta luego vámonos porque no quieren acabar madre mía que pesadilla es que es agónico esto eh hace media hora que tenemos que haber acabado eh randuin vamos el randuin el randuin es muy bueno con frag porque lo combinas con el ulti al estilo wukong lo entendéis osea tu tiras el ulti y tiras el randuin y hombre el slow metes en area ahí se joden bastante es un poquito mejor es un poquito mejor porque este tío los desplaza pero bueno es bastante bueno voy a cogerme blu 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 vale vale pues nada cuando esta gente quiera acabar pues acabaremos yo lo estoy intentando que coste que conste en acta no puedo doblarme pero nunca me rompo a ver si puse a graves ahi esto se dijo puta se ha movido justo vamos a meter esto vamos a meter esto vamos a meter esto me vas a meter me dejo uno contra uno contra tres va vamos tres tu puedes matalo ahí hacemos un bukake let me please y una polla como un ciruelo te voy a dejar cabrón te mas queria matar con la escopeta esa que yo que vengo aqui tirándote chorritos de agua y tu vienes con una escopeta cargada de plomo y polvora vamos al dragón una partida que era easy easy peasy y estamos aqui en el minuto 36 gente me mía lo que le gusta a la gente alargar las cosas me mía lo que le gusta a la gente alargar las cosas buena eh eh ahi esta el rando buena ahi esta el slow bueno ahi esta que lindo Alguien me ayude Alguien me ayude El Gordian Angel es la polla No es la polla, es un ítem Por dios, vamos a acabar ya Que me están tirando cosita ya De matarlo tantas veces Madre mía, madre mía Tranquilo Let's finish, please No, pues nada Quieren coger todos los inhibidores Pues venga, vamos Uh, ha vuelto para atrás Los Jukes No vaya hasta lejos Grave Es que me va a dar igual En el culate Aplastado por agua Coñazo de partida Ha estado bien en el principio Pero es que cuando alargan tanto las cosas Que no tienen que alargar Si quieren hacer un récord de kills Yo no sé si he llegado a haber 100 kills en una partida Lo habré visto seguro Pero no me acuerdo Mira, mira el peque Olé Ay, Dios mío Vaya partida, gente Bueno, conclusión Moraleja de la partida Lo más importante de todo Todo De lo que habéis visto La build Todas las cosas Sabéis Lo bien que se juega a Zack Todo, todo, todo Absolutamente todo Lo más importante de todo lo que hemos visto Es que, por favor No os hagáis Mind Riven Salva A un A una persona No os hagáis Mind Riven Y la voy a La voy a La voy a meter un pedazo de report Abuso verbal también Vale Soperra Fuyu Zack Es que es gilipollas O sea, le ha durado el cabreo Hasta ahora Ah, bueno, me lo estáis viendo Le ha durado el cabreo hasta ahora Es que es lamentable Que una persona sea así de retrasada Tío Ya esto A mí me sudan los cojones Es una manca de cuidado Bueno La Miss Fortune ha reventado La partida de la gente Y nosotros también, claro Pero la Miss Fortune ¿Cuántas kills ha hecho, tío? Miss Fortune 34 Madre mía, qué pasada, eh Ese primer gun a bot Ha reventado Ha reventado bastante Bueno, vámonos A ver Voy a enseñaros lunas y maestrías Como siempre Fijaros Yo con Con Zack Uso unas runas Bastante curiosas Porque Ah, no He puesto estas Ah, sí, sí Están bien, coño Pensaba que me hubiera equivocado Ya he puesto Penetración de mágica solamente Y estas son las que uso yo Penetración híbrida Me gusta más la penetración híbrida con Zack Que la mágica solamente Por el tema de la jungla Poder de habilidad Evidentemente Armadura Resistencia mágica Y luego, pues, mira Todo esto, ¿vale? Para meter bien Para meter bien No hay que pillar muchas kills con Zack Aunque las hemos pillado nosotros al principio y tal Pero realmente no O sea, no hace falta Y luego toda la rama esta Que estáis viendo Este es importante, ¿eh? Este es importante porque la gente se suele poner este Pero este es importante porque Zack es un personaje que hace engage Se mete en medio Entonces esto le viene de puta madre Porque pilla bastante armadura ¿Me entendéis? Y esto junto con esto Hace una combinación bastante buena No sé si estáis viendo más o menos la sinergia que tienen Pero es bastante buena Y nada más, gente La verdad Tenía que haber sido una partida de 20 minutos Porque la habíamos ganado al principio Y bastante bien Pero bueno La gente ha seguido ahí muriendo, muriendo, muriendo Y no se rendían ni nada Y nosotros no puseamos Ni hacíamos nada Y al final nada Pero bueno Lo dicho El Zack está muy bien Ya trajimos a los otros campeones de AP el otro día Tanques Y tenían mucho CC y tal No metía a Zack ahí porque tiene menos CC Pero no significa que esté mal Lo que pasa es que los otros ahora mismo están un poquito por encima Amumu y Sejuani están ahora mismo Los tanques de AP Sejuani y Amumu son los mejores ahora mismo Son los que están con más win rate Los que mejor les va este meta Pero vamos Si os gusta Zack Zack está genial Está bastante bien Es un personaje que carrilea bastante Las líneas al principio Si pillas bien Un par de kits al principio Con el ítem de jungla de AP Que te puedes hacer mole de ceniza Que yo no me hago mole de ceniza Pero puedes hacer mole de ceniza Pero pillas el El ítem de jungla de AP Ya pegas muchísimo Luego puedes pillar O bien te haces tanque Como he hecho yo O bien te haces un relay Y vas a por todas ya Si pillas muchas kilos Yo es que te hagas un relay Y luego ya te haces tanque Pero en serio Es un personaje que carrilea mucho Pega muchísimo Ya lo habéis visto Y eso que es tanque Pero así es como está ahora mismo Y yo os recomiendo El tema del ítem de AP jungla Se juega poco Pero es muy bueno Es muy bueno Y no lo juega casi nadie Casi todo el mundo va con mole de ceniza Porque bueno Ya sabe la gente que es tanque Y se le mete en la cabeza que es tanque Pero este personaje Tiene unos escalados muy buenos Y mete demasiado Con lo W y con la E Entonces no está nada mal El ítem de jungla Además que le aplica El efecto de El eco de Luden Y claro Mete en área de efecto Que ya todos sus golpes Mete en área Pues imagínate si ahora Tiene también un eco Es que es brutal El personaje es la puta polla Está muy 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 bien Zack Espero que os haya gustado gente Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Creo que traeré Nidalee Chogat Y ese tipo de personajes Iré Nidalee porque tenemos Lo de las skins y tal Que me tocaron Y las tengo que traer Y también Chogat Porque nos quedaría Más o menos por ver Como último personaje Así de AP Que no es que sea jungla Pero bueno Por verlo también Antes de que le hagan un reward Que seguramente Chogat Le caiga un reward prontito Os han dicho Posiblemente sea después de Yorick Vamos a ver que tal Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao Chogat 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 Chogat